¡Hola! Soy Kerubere y te doy la bienvenida al episodio número 37 de Chicas Aventureras y al parecer Marla está enfermita, no, Kari ya está enferma. Bien Marla, ya ve al baño, ve al baño. Con una brocha y un lienzo, bien, ha ganado, eh, ha aprendido, perdón, la habilidad. Bien, 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 Steve, ¿cómo está? Limpiar, hay que limpiar su jaula. Bien, Kari va a trabajar, le queda todavía un trabajo, la canción dedicada y después que se venga a limpiar la jaula de Steve, ay, no sé qué necesidades tiene, es que está enfermita y tiene hambre, bueno, pues después de eso le vas a dar comida a Steve o abastecer de comida y tú también te vas a abastecer de comida, a ver, ¿dónde está nuestro refrigerador? Por aquí, servir cena, comer sobras de... rollos de huevo. Bien, Marla, ¿en dónde está? Ah, bien, va al baño. ¿Cuánto tardas, Marla? Ah, ya, perfecto, pues bañate de una vez, esto hay que limpiarlo, sí, límpialo y te me vas a cenar algo para que puedas descansar. Sigue con el deseo de besar a Toro. Bien, 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 vamos muy bien con estas chicas. Adelantemos esto, adelantemos, adelantemos, adelantemos. Uy, otro trabajo, ¿qué hacemos, Cari? Pues nada, vienes a comer y luego te vas a trabajar, vas a realizar canción dedicada. ¿Para quién es? Lily Bo. Bueno, bien, Marla necesita comer, entonces vamos a ponerle a comer sobras de rollitos de huevo, pero quiero ver si se le quita este, esta emoción. Tenemos muchísimo en común, me encantaría poder conocerte mejor. Bien, Cari causando... Sí, bien, está bien, pero no puede ir al hospital a ponerse la vacuna porque no es la temporada de gripe, al parecer. Cari se está comportando de forma inadecuada. Inadecuada, si sigue así, va a pedirle que se marche, ¿pero qué hizo? Cari no está haciendo nada malo, Cari es muy buena, ¿verdad, Cari? ¿Verdad, Cari? ¿A dónde va Cari? ¿Por qué? ¿Por qué se está comportando de forma inadecuada? No entiendo, ¿qué está haciendo? A ver, si no hay nadie en casa, ¿o es por eso? Ya, Cari, vete a trabajar, no importa. ¿Qué hizo Cari, según tú? ¿Te fue a cantar? O sea, hello. Bien, vamos Cari, que tienes que atender a Steve. ¿Sabes qué? Después lo atendemos, mejor ve a cantar y ya te me vas a la casa. Ve a trabajar, realiza esa canción y entonces te me vas a casa. Y en casa atendemos a Steve y a ti. Marla podría, ¿no? Marla podría darle de comer a Steve. Que le dé de comer. Tú limpias la jaula porque es tu mascota, es tu responsabilidad. Pero Marla puede echarte la mano con darle de comer porque le hace falta. Qué bonita se ve. Ay, la carita bella. Bien, yo creo que lo va a limpiar, ¿verdad? Bueno, está comiendo ahorita. Y... ¿lo vas a limpiar? Sentime que lo vas a limpiar. Parece que este lugar va a estar a rebosar hasta altas horas de la noche. Ah, es que sigue trabajando, Cari. Sí, realiza tu canción dedicada. Entonces me voy con Marla para que le dé de comer a Steve. Sí es tan bellita. No me hable, sí, miren. Sí está lavando. Es que es un amor, mi Marla. Una marcha. Uy, pero no me carga. Vamos aquí. Y luego acá. ¿Ven? Ja, 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 ja. Juego, no puedes con... ¡Mua! ¿Qué es esto? Pasar la ropa a la secadora. Haz eso y dale de comer. ¿No puedes? Ah, es que se salió. Déjalo, déjalo que regrese. Que regrese a su jaula. Ahí está. Ahora sí, abastece de comida, Steve, por favor. Aunque... Aunque bla, bla, bla. Parece que se... Ya. Bien, 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 bien. Cari, ahora sí, a la casita. Por favor, rapidín, rapidín, rapidín. Y vas a comer. Comer sobras de rollos de huevo. Y luego vas a limpiar la jaula de Steve. Y cuando la limpies, entonces tú te metes a bañar. Aquí. Eh, ducharse. Y ya bañadita. Ah, dormir y a relajarse. Ah, qué bonito. Ay, ay, ay. ¿Qué estoy haciendo? No. Así. Que descanse por completo. Vamos a ver cuánto dinero tienen. No. Aún no pueden viajar. Yo creo que las voy a mandar al parque. ¿Qué pasa? ¿Se salió? No importa. Tú dale de comer. Abastecer jaula. Es difícil mantener una buena relación si no llamas a tus amistades. Ay, qué mal. Perdimos a un amigo, a dos. No importa. Podemos con eso. Ya le abasteció de comida. Perfecto. Ahora ven y ver a televisión. En alta definición. Quiere trabar una amistad con Odine. ¿Crees que le pueda marcar a esta hora? No, van a decir que es súper tarde. Claro que no. Bien, pues necesitamos mandarlas por florecitas urgentemente para que puedan... ¿Qué pasa, Cari? ¿Quién marca? A ver, pausemos esto. Ay, a ver si no se le cancela. Ignorar llamada. Responder al teléfono. Bien, no se le canceló. Que coma, que era lo que a mí me importaba. Marlita, ya está la ropa. Coge la ropa limpia. Ahorita vuelves a la televisión. Después... Ahora, ahora. Aquí, ver televisión en alta definición para que te diviertas un rato y aprendas de cocina. Jenny Jones quiere saber si Cari Pita le gustaría que tuviesen una cita. No, gracias. Dile no. O sea, no. Yo ya tengo a mi Chris. Pero gracias. ¿Tienen que ser tan expresivos los Sims? No puede decir no. Muchas gracias. Me halagas. Pero no, gracias. ¿Y ya? No. No puede ser así. Bien, Marla. Yo creo que mejor te vas a dormir porque ya es tarde. Vete a descansar. Vas a dormir y después te vas a relajar. Porque lo que yo quiero es que estas muchachas hermosas se vayan por florecitas para que puedan viajar. Porque ya me están preguntando que qué onda con ellas que no viajan. Y es verdad, son aventureras, necesitan viajar. La cosa es que gastamos mucho dinero en remodelar aquí el departamento, en ponerlo coquetón. Vamos, Cari, come rápido, que quiero que vayan por florecitas. Es una cochina, ella no lava sus platos. Ah, no, sí. Sí los lava. Perdóname, Cari. Ay, qué cosas que yo digo. Vete a limpiar la jaula de Steve, por favor. Corre, 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 corre. ¿Qué pasa que no la limpias, eh? Ay, Cari. Ah, es que tiene que cambiarse a su ropa de exterior porque ya estamos en primavera. Estamos a menos dos grados en primavera, menos dos grados, qué locura. Bien, Cari, vamos a que hagas esto rapidísimo. Pongamos las paredes para que se vea más bonito. Así me gusta. Bien, ve a bañarte. Rápido. Y después te vas a dormir. Igual, todo rápido. Ay, ¿qué hice? Ahí está. La mandé a la cama equivocada. Híjole, me confundí. Upsi. Lo siento mucho, lo siento. Por una noche no pasa nada. No pasa nada. Solo es una noche. Bueno, yo corto y vuelvo en cuanto ellas dos despierten. Bien, sí, señor. ¿Cómo? Ya despertó, Cari. Ni siquiera descansaste por completo, Cari. Bueno, bien, ya despertó, Cari. Es que no está en su cama, ella lo sabe. No, ven y usa esto, por favor. No, esto. Usar. Úsalo. Y bañarse. Pues yo creo que no, yo creo que está bien. Yo creo que está bien por ahora. ¿Quién llega? ¿Quién se va? El cartero. Uy, creo que tenemos correo. ¿Pero está aquí o nos lo va a dejar abajo? Yo creo que va a estar abajo, ¿verdad? Las cuentas, hay que pagarlas. ¿Cómo vamos a viajar así? Es una locura. Come sobras de rollitos de huevo, que estaban deliciosos. Come sobras de rollitos de huevo y yo voy a espiar. Uy, nos dejaron regalitos. Regalitos de facturas. Aquí están las facturas. Qué terrible. Bueno, Cari, haznos el favor y paga las facturas. Las 525, nos vamos a quedar súper pobres. Y después coges el correo. ¿Eh? Utrera ático. ¡Oh, qué bonito! O sea, puedes coger el correo de cualquiera. Pero no, no es así. ¡Ay, qué genial! Me encanta, me encanta, me encanta. Muy bien, Cari, aliméntate. Acaban de empezar unas rebajas en los comestibles. ¿Y qué tenemos? A ver, abrir. ¿Tenemos suficiente? Todo va bien, todo va perfecto con mis chicas. Esto está perfectísimo. A ver, entonces... ¿Qué necesita Marla? Pedir una bebida. Perdón, en aquel lugar, es verdad. Bueno, pues Marla, vamos a mandarte a que uses el baño en cuanto despiertes. A que te des una ducha así súper rapidísima. Y a que comas... Ya despiértate, por favor, ya es hora. Y a que comas las sobras de rollitos de huevo. Y vámonos con Cari, que va a pagar las facturas. A coger el correo y a... Nada más hasta ahora. Ay, responde el teléfono, Cari. Se ríe. Ay, mi Cari, qué bueno que lo tomas positivamente. Bien. Tú responde el teléfono a ver quién es y qué quiere y después pagas las facturas. ¿Tú qué, eh, amigo? Promoción de barra. Pide una bebida en plasma 501. ¿Qué hacemos? Sí, no, sí, no. Puntos de celebridad. Hicimos leones, necesitamos dinero. Sí. Claro que sí, sí. Con todo gusto. Yonan Hink es muy ruin. Y os diga a todo el mundo. Igual si le cantas una bonita canción dedicada sobre lo especial que es, se vuelve más amable. Ay, qué locura. Yonan, Yonan. ¿Qué pasa contigo? Bueno, pues, pues vete a trabajar. Necesitamos dinero. Y a Marla la vamos a mandar al festival. Bien, Marla está bien. ¿Marla trabaja hoy a todo esto? Ah, no. Kari, vamos con Kari, con Kari, con Kari. Vamos a ver si Marla trabaja hoy. En cinco horas. Bien. Necesitamos que... Que mejore la habilidad cocina. Hay que darle unas recetas, ¿no? Hay que llevarla a que compre unas recetas y a ver si encuentra florecitas por el camino. ¡Ey! Hay una carta de Todd Lynch para Kari. Dice así. Sé que puede que te sorprenda, pero estoy coladito por ti. Creo que deberíamos quedar y ver qué pasa. ¡No! Hay una carta de Alexi Fresco para Kari. Dice así. Querida Kari, se nota a la legua que eres una persona muy especial. Y si no aprovechamos la oportunidad de conocernos mejor, lo lamentaría eternamente. No, gracias. Hay una carta de Chris y de él para Marla. ¿Qué está pasando aquí? ¿Me he podido decírtelo en persona? ¡Uy! Aquí está No te lo juegues. Aquí está Inod. Aquí está la mamá de... Ah, no. Mentira. Ella está en la montana. La tatuadora. ¿Y dónde está nuestro Jonan hostil? Ay, Jonan. ¿Por qué andas de hostil? ¿Qué dice? No he podido decírtelo en persona, pero no, Chris. Por favor, tú estás con Kari. A ver, hay una carta de Chris y de él para Marla. ¿Otra? No, Chris. ¡Oh! Acaba de recibir por correo un regalo de Chris. La nota... Ah, es para Kari. Bien, bien. Es para su novia. Kari acaba de recibir por correo un regalo de Chris. La nota que lo acompaña dice... Estaba pensando en ti y creí que te gustaría esto. Llámame. Que no son novios. Ahora que lo recuerdo, no son novios o sí. Sí son novios, hijo desobediente. Hijo desobediente. A ver, pues, entonces, cántale al ruin de Jonan. Al Jonan hostil. Cántale una canción dedicada. Pedir una bebida. No sé si se pueda pedir a esta hora. Aquí. Estadio. No. Aquí. No. ¿A qué hora? A las 14. Bien, podemos con eso. Déjenme pausar, entonces, para mandar a Marla al Festival de Primavera. Y también a Kari, porque ahorita no tiene chamba que vaya a visitar el Festival de Primavera. Que se vayan las dos al festival a ver si encuentran florecitas. Kari puede interpretar canciones por propinas. Y Marla puede buscar si hay florecitas. Aunque en cuanto alcances... Bien, Jonan, compórtate, ¿eh? Ya no te queremos hostil. Mira, ya quedó contento pensando en Kari. Sé bueno. Sé bueno, mi Jonan. Sé bueno. Quiere limpiar, mi Jonan. Vámonos con Kari. Dale, Kari llega rápido, que quiero saber si pueden viajar o no. O si hay que vender más cosas de la casa ya. No sé. Que no quisiera vender más cosas, se los digo. A ver... Hemos llegado al festival. Pausemos un momento. No, antes de pausar, vamos a pedir un beso. No, vamos a trabajar aquí. Atender puesto de besos. A ver si alguien quiere. Mientras tanto, les busco las flores. ¿Tú dónde estás? ¿Qué es esto? ¡Oh! Recoger huevo festivo. Florecitas. Necesitamos florecitas. Y las florecitas siempre se encuentran por acá. Bien, aquí hay, aquí hay, aquí hay. Esta es buena, así que vamos a coger esta. Y Kari, tú atiende el puesto mientras tanto. ¿Tú qué eres? No dan mucho, pero bueno, nos vamos a llevar todas, porque ahora sí necesitamos urgentemente dinero. Margarita, no, no hay de otras que sean... Ah, aquí está la buena. Esa es buena. Bien, ¿dónde hay más? ¿Dónde hay más? Por aquí hay más. Esta es de la buena. Esta no sé si es tan buena, pero me la llevo. Esta, creo que sí. Ya no recuerdo muy bien. Bien, ahí tenemos suficientes florecitas. Ahora por acá, veamos qué más hay. Debe de haber más flores por todo el parque, ¿no? A ver, aquí hay más de esta zona laberíntica. ¿Qué eres tú? Flor de liño azul. Esa no vale nada, pero no importa. Necesitamos mancha por ahora. Monchas florecitas. ¿Qué más había ahí? Nada. Pues me la llevo. Además, a mí me gusta. Ahí hay un huevo festivo, ahí hay otro huevo. Pues también, que recoja los huevos. Recojes este huevito festivo. Por si no sale el premiado, nos dan dinero por él. ¡Uy! Vamos a adelantar un poco. Ahí. Bien. Y también recojes este huevo festivo. ¿Hay más florecitas? ¿Ya no hay más? No me digas eso. Aquí hay otro huevo festivo muy lejos de la zona. Tal vez ese sí está súper premiado. Esta cosa, ¿cuánto valdrá? No, es una semilla. Pensé que era un huevo festivo. Por acá, el bote de basura. Podemos inspeccionar la basura. Eso sería una locura. Aquí hay muchas más florecitas. Vas a tomar esta. Déjenme ver qué está haciendo Kari. ¿Nadie? Nadie se acerca, Kari, a aceptar tus besucones. Tus besucones, tus besos. ¡Oh, qué triste! Marlo traerá de si yo disfrutar. Sí. Sí, sí, sí. Vas a tomar esta también. Ay, pero mejor. Primero toma la de aquí, que está más cerca. La margarita. Luego esta. Luego esta aquí. ¿Dónde más hay? Se camuflajean. ¡Gashu! Ahí está. Y yo creo que ya, ¿no? Serían todas las de este parque. Hemos acabado con todas las florecitas del parque. A menos que por acá haya más. No. ¿Qué pasa, Kari? Nadie quiere tus besos. ¡Ahí va alguien! ¡Ahí va alguien! ¡Quieren los besos de Kari! ¡Oh! ¿Quién eres? Bart Hammer. Vamos a ver. Bart tal vez quiere los besos de Kari. O pedirle un autógrafo. O pasar de ella. ¡Ja, ja, ja, ja! El coche compartido de Marla. ¡Oh, no, Marla! Tienes que estar en el trabajo ya. ¿O qué? ¡Sí! Recógelas y vete a trabajar rapidísimo. Va a llegar tarde al trabajo. Lo siento, Marla. ¿Cómo estás en el trabajo? ¿Qué te hace falta? Cocina. Pues te vas a poner a practicar en la cocina. Pero primero vamos a vender todo esto. El botín antes de que te vayas a trabajar. No, no quiso el beso de Kari. ¿Qué pasa, Kari? A ver. Estás fallándonos mucho. Bien. Creo que le podemos dar interacciones cuando está aquí. Coquetear. Coquetea. Jessica, bla, bla, bla. Necesita trabajar. Coquetea. A ver quién llega. Nadie se anima. Él lo piensa. Como que sí, que no. ¡Ah, es que es paparazzi! No va a querer nuestro beso. Pues qué locura. ¿Qué más puede hacer además de coquetear? No hay interacciones. ¿Qué más puedes hacer, Kari? ¿Qué más puedes hacer, Kari? Pues nadie viene. ¡Vamos, Marla! Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Mientras tanto vendemos... Ay, ay, ay. No. Vendemos esto. Vendemos esto. Vendemos esto. Y la última. Ya son todas. ¿Sí, no? Bien. Pues vete a trabajar. Vete, 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 vete. Vete a trabajar. Bien. Ya va a trabajar Marla. Y a Kari la vamos a mandar igual. A que trabaje. ¡Allá va Marla! ¡Taxi! Ah, no. Taxi nada. Tiene su moto. Kari ha ganado cero en el puesto. Lo sé, lo sé. Es que tiene que trabajar. Vete a trabajar. Las dos a trabajar. Necesitamos mucho dinero. Tenemos dos mil treinta simoleones. Nos hace falta todavía. Me parece que son dos mil trescientos simoleones para que viajen. Pero creo que son de estos de... ¿Viste? Siempre en la lista. Vamos a ver si podemos comprarle la recompensa de viajero frecuente o algo así. Que salen... Que todo sale como más barato, creo. Estafadora, heroína, observadora, anfitriona. Miembro del Jet Set. Los sims que poseen esta recompensa disfrutan de precios reducidos en viajes y excursiones. Este. Bien. Y a ti también. Siempre en la lista. Miembro del Jet Set. Ella ya lo tiene. ¡Uy! Muy bien, Marlita. Ella va súper genial. ¿Qué más le podemos poner? Que sea observadora. Heroína de la oficina. Anfitriona oportunista. Negociante. Estrella del momento. Inmune al calor. Campeona de las estaciones. Corazón de piedra. Tratamiento de fertilidad. Arbejiga de acero. Viajero preparado. Los grupos de viaje que cuentan con un viajero preparado en el grupo pueden permanecer más tiempo en los lugares de destino. ¡Sí! ¡Bien! ¡Uy, no! Ya me dieron el arma. Voy a darme cinco minutitos más y lo dejo. Vamos, chicas. A darle. Vamos, cari, vamos, cari. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que tienes aquí otra chambita. Realizar canción dedicada. Sí, van a poder viajar. Entonces, en el siguiente episodio las vamos a mandar a que viajen. No sé cuánto le pagan por canción. Eh, no, no creo. A ver. Ven a mi fiesta, Marla. Va a ser increíble. Firmado Joanna King. Eh, es a las 20, 59. Pues tal vez. Sí, tal vez sí. Bien, cari. ¿Qué dice aquí? Cari Pita acaba de recibir una invitación a una fiesta y Marla también. Muy bien, cari. Cántale su canción dedicada a nuestra amiga. ¿Cómo te llamas? Jessica Talón. Que seguro lo logró porque hizo ejercicio. ¡Yay! Muy bien. Despídete y vámonos a la que sigue. Aunque en cuanto alcances la fama, ya lo sabemos. Gracias. Bien, corre, corre, corre por el boulevard. Vamos que esto lo quiero hacer rapidísimo. ¡Ay, mentira, mentira! Las cuentas claras, no. Practicar cocina. Ay, Marla, perdóname. Perdóname, chiquita. Vamos con Cari. Va a cantar canción dedicada. Más rápido, más rápido, más rápido. Tú puedes. Corre, 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 corre. Morrigan, Hemlock lleva una vida tan estresante que acaba de sufrir un desmayo. Oh, no, necesito una canción dedicada para subirle el ánimo. Claro que sí, Cari, no puedes defraudarlos. Vamos, que cuentan contigo. Súper rápido. El duro trabajo de Marla se ha visto recompensado con un aumento de 15 simoleones por hora. Muy bien, Marlita, muy bien. ¿Ya se va a la casa entonces? No. Pero ya tiene el aumento. Oh, muy bien. Muy bien, aunque en cuanto alcanzas la fama, bla, bla, bla. Espíritz, espíritz, corre, corre, corre. Sus vocecitas. Ya me dio. No, no, no. Llamada, llamada. Bueno, ahorita llamo. Es importante. O sea, ya voy a acabar. Ya voy a acabar. Ahorita regreso a la llamada. Hagamos esto más rápido. Vamos, Cari. Apóyame. Quiero mandarlas de viaje para que en el siguiente episodio estén en un destino diferente. En un destino diferente. Y tú, Marla, aún no sales, pero vas a ir a casa, ¿verdad? Quiere un aumento, pero ya pasó. Marla ha salido del trabajo y ha ganado. Muy bien, Marla. A ver, entonces, Marla necesita ir y pedir una bebida a este lugar. Vamos. Vamos a hacer eso. No vayas a la casa. No vayas a la casa. No vayas a la casa. Vas a pedir tu bebida. Aquí. Visitar el lugar. Y tú, también, aquí te atiendes. No, ella tiene que ir a este. Y ella no tiene él siempre en la lista, ¿verdad? Ah, sí lo tiene. Perfecto. Entonces vas a visitar Plasma. ¿Ok? ¿Ya realizó la canción? No, no. No. Realizar canción dedicada y luego vas a visitar el Plasma. Ahora sí. Ahí está. Dale, por favor, dale. Pensé que ya me había dado la alarma, pero aún no. Vamos, Cari. Sí, tengo muchas ganas de que viajen. Tengo muchas, muchas ganas. Ahí va, ahí va. Marla también va a su destino. Es hora de asistir a la fiesta. Ups. Después de que pida una bebida, la mando a la fiesta. Uy, no me carga. Por eso se ríe, Cari. No te burles de la amiga. ¿Cómo te llamas, amiga? Morrigan. Si no cargas su textura, no es motivo para que tú te burles. Ya cargó, mira. Y está bien guapa y enojada. Es malvada. ¡Yay! Muy bien, Cari, que estás muy hambrienta y con ganas de ir al baño. Aunque en cuanto alcanzas la fama, sí, gracias. Y vámonos con Marla. ¿Qué pasó con Marla? Que no se ha cambiado, ¿verdad? Cámbiate ese atuendo porque sabemos que hace frío. Trabajo, ¿cómo va? Sí, sí, le podemos cumplir esto entonces. Fuera la amistad y el trabajo, sí. Valorada en no. Comprar pista de no. ¿Otra cosita? Deja de reírte, Marla. Y ya cámbiate, ándale. Cámbiate, voy a pausar. Y aquí está, está nevando. Jingle bell, jingle bell, jingle on the way. ¿Y tú? Espero que no esté bloqueada. Espero que no esté bloqueada. ¡Vamos! Marla, ve a dónde te mando. Oh, no, ya me dio la alarma y ven. No las voy a poder mandar de viaje en este episodio, al parecer. Responder teléfono, no. Vamos a ignorar la llamada. Vamos a ignorar llamada porque ustedes quieren bailar. Ustedes quieren, qué diga, tomar una copa. ¿Qué pasa? ¿No te vas? ¿Qué pasa, Kari? Tampoco te vas porque te tienes que cambiar. Ay, entonces pausamos esto. ¿Qué pasa? ¿Ella es una vampiro? ¡Oh! ¡Qué locura! ¡Mira esto! ¡Mira eso! ¡Ay, qué locura! ¡Vamos, Kari! Bien, 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 bien. Vamos con Kari. No, con Marla. Marla es quien llegará primero, yo supongo. Eh, bien, Marla. Pues, entra. Entra. Pedir entrar. Pedir entrar. Y como está siempre en la lista, ¿verdad? ¿Verdad? Siempre en la lista. Sí. Me gustan los sims que tienen iniciativa para aprender cosas nuevas. Proponga que nos conozcamos mejor. Es muy ruin y hostiga. No, no, ahora no. Porque ella tiene algo que hacer. Bien, Marla. Bien. Bien, 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 bien. Bien, vamos a... ¿Qué es esto? ¿Solo baños? ¿Entramos a un lugar que tiene solo baños? Ah, no, aquí, aquí, aquí. Bien, perfecto. Entonces, Marla, vas a pedir una bebida. Y tú, mi Kari, mi Kari hermosa, también. Este lugar está desierto. Salgamos de aquí y busquemos la marcha en otro sitio. Marla Trar acaba de entrar a la zona VIP. Morrigan. Ahí, pues. Usemos esto. Oh. Vamos, Kari, que por favor, necesito ir a planta alta. A la planta 26. La verdad, no sé a cuál planta tú ve. A ver si subo. Si no es la última planta o qué es esta planta. Ir aquí. Sí, ir hasta aquí. Tú vas a pedir la bebida. ¿En dónde se pide? Aquí. Pedir entrar. Mejor. Pedir entrar. Vamos, rápido, rápido. Rápido, Kari. Quiero perder tiempo aquí. Marla. Muy bien, ya pidió una bebida. Y vete a casa para que te atiendan. Fresquita y refrescante. Una de las muchas ventajas de la fama es que la gente te paga por beber. Muy bien, tenemos simoleones para irnos al viaje. Ahora sí, nos vamos, nos vamos. Ahorita no. La captura de pantalla. Alguien ha hecho circular por la ciudad el rumor de que Marla Utrera se hizo pis. Eso es mentira, Marla. Deberías ir a demandar. Adelante, te dejo pasar. Pero eso lo haremos después. Me gustan los sims que tienen iniciativa. Muy bien. Ahora. Ahora, ahora, ahora. Ahora, hay que subir. Y aquí, pedir la bebida. ¡No! Pedir bebida no, porque ahora se va a hacer pis y el rumor va a ser cierto. Pero ahora va a ser con Kari, ese maligno rumor. Los baños estaban abajo, ¿verdad? Ah, no, aquí, aquí, aquí. Vas a usar esto. Y después vas a pedir una bebida. Las bebidas le suben un poco el hambre, ¿no? Pero en caso de que no, te comes este bocado y luego ya te me vas volando a casa, mi Kari. Por favor, por favor. A ver, dale. Dale, rápido al baño. Rápido, rápido, rápido. Rápido. Y tú, Marla, cuando llegues a casa vas a comer. Y sí, después demandamos. Después demandamos. A ver, Kari. ¿Ya comió? No, no te vayas a casa, por favor. Aquí. No, ya se van todos. Vete a casa, no pudo cumplir su oportunidad. Bueno, pues Marla, come y las voy a mandar de viaje, ahora sí. No, mejor en el siguiente episodio las mandamos, porque ya no nos dio tiempo aquí. Que descansen las chicas. Que descansen y en el siguiente episodio las mandamos de viaje definitivamente. Ahora sí, me tardé mucho, me colgué mucho. Va a ser un video muy largo y me disculpo por eso, pero muchas, muchas gracias por ver este video. La verdad es que sí. Después retiras la comida en mal estado, Marlita, y te vas a dormir a tu cama. Que sí es tu cama. Esta que sí es tu cama. Descansas mucho porque se van a ir de viaje. Y Kari va a llegar directo a dormir también. Porque en el siguiente episodio las voy a mandar de viaje y las voy a mandar a Egipto. Sí, señor, porque nos hace falta mucho que explorar Egipto. Perdón, a China. Porque quiero que recuperen sus objetos de ser posible. Tenemos aquí dinero que igual y sí nos alcanza y podemos vender algunas cositas. Entonces las voy a mandar a China y después a Egipto y así sucesivamente. Para que... Sí, es que China no es así muy interesante, ¿verdad? Pero es que ahí pueden obtener su... Su cosa esta de entrenar y demás, no sé. No sé, o déjenme en los comentarios a dónde quieren que las mande. Si son tan amables y tan geniales. Ahora sí yo me despido. Los quiero mucho, mucho, Tote. Por favor, cuídense. Nos vemos en el siguiente episodio. Y muchas, muchas gracias por ver este episodio. Adiós, mi gallo. Adiós. 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 Adiós.